Gracias. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, dijo que la ley de extinción de dominio no aguanta una legislatura más. A esa petición se unen Participación Ciudadana, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y la Fundación Justicia y Transparencia. El presidente Luis Abinader aseguró en su discurso de rendición de cuentas que impulsará la aprobación de la ley de extinción de dominio. Y el senador Antonio Tavera Guzmán lleva la voz cantante del proyecto en el Congreso. Participación Ciudadana entiende que esa legislación contribuirá a recuperar bienes que son de dudosa procedencia. Pues realmente eso deja muy mal parado lo que es la transparencia y lo que es el impacto además que eso tiene en términos de que son recursos que pudieran ser utilizados en reformas importantes que necesita la población, en dar respuestas políticas como de salud, como de educación, niñez, violencia, personas con discapacidad. Y que esos recursos se van por otro lado de forma ilícita, lo que tiene que ser necesariamente penalizado. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, que dirige Julio César de la Rosa, propondrá también que la ley alcance a empresarios que evaden impuestos. Y nuestra sugerencia es la de que se incluya el abanico de ilícitos que va a contemplar la ley para examinar si se presenta un juicio de extinción de dominio sobre un patrimonio que provenga de la evasión impositiva. Hay una apatía por parte de nuestra clase política. Ojalá que puedan tomarle la palabra al presidente Abinader, que puedan motivarse los legisladores, porque esta es la séptima vez que han dejado perimir ese proyecto, que es una ley tipo para Iberoamérica, del tema de extinción de dominio. O sea, parecería que hay una renuencia por parte de nuestra clase política. El ex senador Félix Bautista también sometió un proyecto de ley de extinción de dominio antes que Antonio Taberga-Husman. Este domingo 27 de febrero inició la primera legislatura del año 2022, en la que se espera que se aprueben también otras importantes legislaciones. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.